Yo creo que el, a ver, el, digo, tengo, voy a tener diferencias con quien está preguntando. Me parece que el gobierno de Alfaro, su equipo de gobierno, gente muy preparada, muy comprometida, con muchas convicciones. Yo creo que, digamos, es un gobernador que rectifica cuando entró, que quería, hizo un diagnóstico y quería que el Instituto, desaparecer el Instituto de las Mujeres y crear una Secretaría de Igualdad. El movimiento feminista realmente salió, no estuvo de acuerdo, él seguía con su propuesta y finalmente rectificó. Entonces, me parece que es un, digamos, gobernador como dispuesto a seguir adelante en lo que piensa, pero también en rectificar si hay algo que no, y no creo que sea un gobierno conservador. Yo creo que es un gobierno liberal también y es un gobierno, digamos, democrático en el sentido de, pues, gobierna, digamos, con inclusión de quienes pueden tomar decisiones. Ese es mi punto de vista. Eso no significa que al 100% de lo que ha dicho o tal, yo esté de acuerdo, pero eso me parece que no es, no es tanto lo que necesito contestar, ¿no? Sino en general y que está dando como ejemplos, ¿no? Ejemplo de, de un gobierno comprometido que le responde a su gente. Eso, eso creo y bueno.